Ariana Grande no teme ser sugerente y a veces demasiado sincera, por eso es que ahora muchos fans se preguntan si Grande está usando su nuevo tema para salir del closet y declararse felizmente bisexual. Por eso hoy te presentamos, Ariana Grande revela que le gustan las chicas. Ariana Grande ha vuelto a provocar el mismo revuelo que sus anteriores sencillos Thank You Next o Seven Rings por el contenido de su letra. Ariana Grande acaba de lanzar un nuevo video y en este incluye la participación de Victoria Monet. El video en cuestión se llama Monopoly, un proyecto musical que llega justo cuando la intérprete de Thank You Next y su confidente se encuentran de gira. El video muestra Ariana y a Victoria bailando en distintos escenarios mientras emojis, íconos, textos y otros recursos aparecen en pantalla. En un determinado momento es posible ver como Ariana Grande empuja palabras que aparecen en escena como haters, negatividad y strong. Pero la canción hasta ahora ha causado mucho revuelo, especialmente porque en una de las partes de la canción parece ser que Ariana Grande insinúa que le gustan las mujeres. O al menos así lo interpretaron muchos, ya que la celebridad cantó lo siguiente. Me gustan las mujeres y los hombres, oraciones que han bastado para que los fanáticos del intérprete de Seven Rings se cuestionen si está intentando declarar su bisexualidad con el tema. Quienes han profundizado en estas especulaciones también pusieron sobre la mesa de discusión el hecho de que en el video Break Up With Your Girlfriend, Ariana al final busca conquistar a una mujer. Por su parte, hay quienes han recordado que en realidad la letra puede ser solo referencia al caso de Victoria Monet, ya que la joven se declaró bisexual en noviembre del año pasado. No cabe duda que Ariana Grande ha dado mucho de que hablar con los lanzamientos de sus más recientes canciones, pero esta vez nos tiene a todos con la pregunta de si es o no bisexual. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Crees que Ariana Grande está intentando mandarnos un mensaje o solo es referencia hacia Victoria Monet? Espero que este video te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Daniela y nos vemos en un próximo video.